¡Hola gente! ¿Cómo va? ¡Bienvenidos de nuevo a este canal! ¡Canal! ¡Canal! ¿Qué es Metal Warrior Games? Vamos a seguir jugando el juego de los caballeros de Zodiacos, Almas de Soldado, la Sala de Asgard. Capítulo número 5, vamos a ver qué sucede. Recuerden ver el capítulo anterior acá abajo, aquí arriba en mi cabeza donde está el póster de Dragon Ball, tiene un símbolo de admiración donde clicar ahí se pone un menú y tiene las listas de reproducción con los capítulos anteriores. Y nada gente, recuerden suscribirse, darle like, compartir y vamos a seguir jugando como corresponde a esta gran aventura, que es la de los caballeros de los Zodiacos. Se separaron y fueron hacia el Templo de Valhalla. Al atravesar un inquietante bosque, ella sintió cerca el cosmos de Marín. Mientras ella vagaba en busca de Marín, apareció el dios guerrero más inteligente de Asgard, Alverich de Megres Delta. Alverich, ¿qué hiciste con Marín? ¿Marín? Oh. Hablas de la mujer de la que me hice cargo. ¿Qué? Mira, hice ella. Ah, ah, ah. Ah, Marín, Alverich, déjala ir. Nos has causado muchos problemas, pero eso se acabó. Ese cristal púrpura posee una magia que absorbe la energía vital de las personas. Será interesante descubrir cuánto tiempo es capaz de aguantar Marín. Marín, te sacaré de ahí en cuanto pueda. ¡Aguanta! Voy por ti, Alberich. Te diré algo antes de empezar. Si yo muero, Marín quedará atrapada ahí hasta que también fallezca. ¿Cómo? Si de verdad quieres salvarla, arrodíllate y júrame lealtad. También puedes darme el zafío de Odín de Thor. Sé que lo tienes. ¡Chichi, chichi, chichi! ¡Buenísimo! Cheia, el camachero de Pegacho contra Alverich de Megrech. Vamos a pelear todos, chichenior Alverich. ¿Por qué dice Alverich? Ganas sin ser lanzado, remata con ataque Big Man. Muy bien. Doniembro, ¿cómo estás hoy? ¿Estás preparado? Sí, acá estamos viendo cómo empieza la pelea contra Alverich. Yo ya me olvidé los controles de nuevo. Hay que jugar más seguido. Contra Alverich. ¡A luchar! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Acá el muchacho este tiene... ¿Qué tiene? Hay una historia de antepasados. Este es el que más refleja... ¡No! ¡Me la puso! Lo que más refleja es las historias nórdicas de esta saga. ¡Ah, toma! ¡No voy a ir spoileando tanto, pero se van a dar cuenta en el video de la cinemática. ¿Notaste algo, no? Que la voz de Alverich es la voz de vos de Dumbledore. ¡Ah, muy bien! ¡Importante! ¡Mira, invoco! ¿No tocaste eso, no? ¿Eh? ¡Pero que no! ¡Espíritus de la naturaleza! ¡Es fresco este sacrificio! ¡Cinco puntos para Gryffindor! ¡No! ¡Me hizo mierda! ¡Me importa! ¡Mira, es una bomba! ¡Mira! 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 ¡Uh! ¡Se la cae! ¿Cómo se hacía el especial? ¡Y se la me fía! ¡No! ¡Se lo moqué! ¡Vamos! ¡Lo maté con el Big Bang! ¡Sí, señor! ¿Y quién era la otra que tenía que hacer? No me acuerdo. No me olvido. Creo que estaba en tema de la vida. ¡Ah! ¡Sí, señor! ¡Pero lo matamos con el ataque de Iván! ¡Como debe ser! ¡Mircos más grande que el tuyo! Otra vez hago la comparación de las medidas. ¡No está mal, eh! ¡Un A! ¡Eh! ¡No está mal, eh! ¡Después tienes que hacer un... Como la hermana de Santiago. ¿Cómo? Unos atitos de las... De las... ...moneditas. ¿Para qué sirven? Y todo eso. Para que sirven las moneditas. Sí, después vamos a... Antes de jugar las... Mirá, hice los dos. Ah, sin ser lanzado. Muy bien. Después vamos a hacer un especial... Antes de la batalla contra... ...de las armaduras divinas. Porque ahí necesitamos comprar cosas. Ahí les voy a mostrar lo que sirven las monedas. ¿Te parece? Muy bien. Bueno, vamos a ver cómo sigue la historia, muchachos. Ah, ¿ya estás listo para rendirte y entregar el Zafío de Odín? ¿Quieres que Marín muera? Soy un caballero... Y juré defender a Atena. Marín... Lo entiendes, ¿verdad? Vaya, vaya. ¿Un caballero de Atena... ¿Permitirá que muera una de sus aliadas? ¡Silencio! Si quieres seguir respirando... Te sugiero que dejes salir a Marín. La culpa es de tu propia estupidez. Esto no habría pasado si hubieras hecho lo que te pedí. La energía vital de Marín empezó a ser absorbida. Ah, Marín. ¡Amatista sellado! ¡Alberich! Seiya, serás un cadáver inerte antes de lo que piensas. Con el Anillo de los Nibelungos en el dedo de Lady Hilda... ...tiene poder suficiente para gobernar el mundo. Sin embargo, si reúno los Siete Zafíros de Odín... ...conseguiré tener la Espada de Balmung. Un poder para acabar con el mal de Lady Hilda. ¡Ja, ja, ja, ja! Con la Espada de Balmung en mis manos... ...el mundo será mío. ¡Marín! ¡Seiya! ¡Yoga el Cisne! ¡Bienvenido a la tumba que preparé para los caballeros! ¡Si muero, lo único que sacarás de esos cristales púrpura... ...serán los huesos consumidos de tus amigos! ¿Qué? ¡Sólo mi poder puede liberarlos! ¡Qué bien, Yoga! ¿Qué harás ahora? ¡Yoga, caballero de Cisne! ¡Contra Megres Alverick! Bueno, tenemos ataque menos 10 y él tiene indicador de combo más 10. Como ya cumplimos los desafíos, me preocupo en ganarle nomás. Así que como debe ser, vamos a hacerlo mierda con el caballero de Cisne. Sí... El caballero más delicado de los de Egamente introduce. El Cisne... Creo que en el anime... ...en la saga esta... ...ese caballero fue el... ...el corte más raro. ¿Fue el más jodido verdad? Fue el más largo... ...el capítulos más largo digamos. Un video con mucho trabajo... Se cobran mucho los gajares. Son... ¡Pero apunta pa' cuidado! ¡Paraate! ¡No! Maldés Acabamos elULM si no te importas el responsable de sus muertes en frente a mi yoga si señor si señor tenes que comentar vos porque yo me quedo callado concentrado se cebo con el juego se quedo mirando el boludo y no comenta tengo un pequeño problemita siempre me quedo callado mirando entonces por eso es como que dije si a mi pasa lo mismo con la hermana que como era muy bien ganamos la batalla como debe ser al principio capaz estuvo medio chuenco pero después lo reto y remonte muchachos vamos la verdad muy bien vamos a seguir yoga te eliminare con una técnica especial de la casa de alberich unidad de la naturaleza que que esta pasando no 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 yoga caballero del cisne es impresionante que sigas de pie pero ya puedes morir amatista amatista señala shirio yoga yo me haré cargo de él así que eres shirio discípulo del viejo maestro de los cinco picos como me conoces según las crónicas de alberich décimo tercero mi predecesor de hace seis generaciones tu maestro y él se enfrentaron en una ocasión el viejo maestro también me habló de eso aquel día mi ancestro fue derrotado pero hoy lograré la victoria en su nombre eso ya lo veremos bueno shirio el dragón shirio contra alberich ahí reveló un poquito de lo que hablaba yo de la historia que tenían en común shirio y alberich una historia una historia en común que fue más relleno que otra cosa si en realidad se basa mucho en las historias nórdicas esa parte necesita digamos o sea no hay mucho no habla mucho del anime de eso pero te lo relata así como diciendo bueno para aplastarte imbécil no saldrás vivo de aquí no se no se si se no 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 me está haciendo Los caballeros de Gerson le cubrísen mucho y usan mucho compito. Y generalmente siempre que usan los especiales te la ponen. No sé por cómo, pero bueno. Que va que lo aleja mucho. Ahí está. Lo regga trompa. Lo levantamos. Lo levantamos más. Este también dice Alverich. Sí, ahí lo mejor de todo es que en el... ¡Uy cómo lo cague! ¡Uy cómo lo cague! ¡Toma! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Uy! 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 ¡Toma! ¿Cómo lo cague? ¿Verdad que lo estaba cargando? Ahí digo... Templó un poquito. ¡Nadie puede ver mi puño y escudo! Hay algo suelto acá adentro. Capaz se rompe el motorcito. Muy bien. Sí señor, con Shiryu no puedo ir tan mal. ¿Cómo debe ser? Es un personaje con lindos combos, Shiryu. Sí, sí. Bueno, vamos a ver cómo sigue la historia. ¡Alverich! ¡Hilda está bajo el control de alguien! ¿Intentas jugar esa carta? ¡Eso ya lo sabía! ¿Qué? Pienso conseguir la espada de Balmung y gobernar... ...ese mundo en lugar de Lady Hilda. ¡Se supone que debes protegerla! ¡No matarla! No permitiré que consigas la espada de Balmung. ¿Renuncias a Tormadura? ¡Veo que aceptas la derrota! ¡Entonces puedes morir junto a Seiya! ¡Amatista sellada! ¡Alverich! ¡Estás derrotado! ¿Qué? ¡No puedes usar unidad de la naturaleza! ¡Y a Matista sellada al mismo tiempo! Sabía que intentarías usar a Matista sellada si renunciaba a mi protección. ¡Lo jugué todo a una carta! ¡No! ¿Cómo pudiste engañarme? ¿Qué le pasó a Alverich? ¡Se-Seiya! ¡Marin! ¡Marin! ¡Ven con nosotros! ¡No podemos dejarte aquí! ¡Seiya! ¡Deja de actuar como un niño! ¡Vete! ¡No tienes tiempo que perder! ¡Marin! Está bien. ¡Yoga! Shiryu derrotó a Alverich. Ya reunimos cuatro de los zafiros de Odín. ¿Y Shiryu? ¿Dónde está? Dijo que siguiéramos y después nos alcanzaría. ¡Shiryu! ¡Jiryu! El chabón siempre se tiene que poner en pelota. Es terrible. Es terrible Shiryu. El caballero dragón siempre termina en pelota, pero bueno. ¡Hemos ganado Alverich! ¡El único que pronuncia bien su nombre era Alverich! ¡El y el narrador! ¡El narrador también! ¡El narrador también! ¡Hemos logrado vencerlo! Como corresponde. Así que... ¡Nada gente! Recuerden ver el capítulo de mañana. Suscribirse, darle like y compartir. Y nos vemos en otro video de este canal, canal, canal. Que es Metraguerro Arén. Que estamos jugando Los Caballeros del Zodíaco. Recuerden suscribirse, putos, eh. ¡Nos vemos!